Este yo tiene nota Oye Para que quede en la historia Escucha esto Escucha esto mami Cuando te veo no se que me pasa Me vuelvo loco al verte sonreír Cuando te veo no se que me pasa Me vuelvo loco al verte sonreír Y ese brillo en tu boquita que me atrapa Sabor de tus besos yo quiero sentir Y ese brillo en tu boquita que me atrapa Sabor de tus besos yo quiero sentir Cuando te vi, cuando te vi Sentí que tú eras para mí Quiero rozar tu cuerpo De noche y madrugada Cuando te vi, cuando te vi Sentí que tú eras para mí Quiero rozar tu cuerpo De noche y madrugada Solo contigo se devuelven mis sentidos Y a cada instante se me eriza toda la piel Solo contigo se devuelven mis sentidos Y a cada instante se me eriza toda la piel Jens y Cuco, Jens y Cuco El flaco de oro Dímelo Iván Castilla Y la pequeña Valentina Ajá, 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 ajá Se fue así ¿Cómo dice? Tú me tienes loco Yo me siento en un manicomio Contigo la paso sabroso De verdad es que me vuelvo loco Tú me tienes loco Yo me siento en un manicomio Contigo la paso sabroso De verdad es que me vuelvo loco Solo contigo se devuelven mis sentidos Y a cada instante se me eriza toda la piel Solo contigo se devuelven mis sentidos Y a cada instante se me eriza toda la piel ¿Cómo dice? LUCAS 24 RECORDS Ajá Tú me tienes loco Yo me siento en un manicomio Contigo la paso sabroso De verdad es que me vuelvo loco ¿Qué te trajo? Tiene la nota en la nota ¿Cómo dice? Cuando me baila me gusta más Cuando me baila me hace volar Cuando me baila me gusta más Cuando me besa me hace volar ¿Se fue así? Tú me tienes loco Yo me siento en un manicomio Contigo la paso sabroso De verdad es que me vuelvo loco Tú me tienes loco Yo me siento en un manicomio Contigo la paso sabroso De verdad es que me vuelvo loco Un aplauso para todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Leo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!